y buenas a todos cómo están espero que estén súper genial hoy tenemos un vídeo más de maquillaje y si este vídeo es medio viejito porque está el arbolito de navidad atrás pero este vídeo me lo pidieron por instagram porque puse fotos así que se los voy a hacer y que están mirando pesis más bien chiquis como vamos a ver yo tengo la cara con leche de acné y siempre lo que hago es usar este smash rose que es un primer color verde que no utiliza la roja es la roja es de los granitos entonces hace que se baje un poquito ese color rojo y uso este corrector en el tono número 35 perdón de Maybelline que lo uso para tipo un color neutro para tapar los granitos más grandes más rojitos y obviamente lo voy a difuminar con el dedito y de base estoy usando esta que es la de urban decay que es la all nighter y estoy usando con la brocha de morphe y como ven doy toquecitos para aplicar la brocha es para aplicar la base porque esto hace que la base se penetre bien en los poros y quede una acabado mucho mejor más cubritivo y lo que hago ahora es iluminar las zonas altas que queremos iluminar es la parte de abajo de los ojos en el centro de la nariz en el centro de la frente en lo que es el mentón a veces también uso lo que es en el arco de cupido para que se ponga bastante volumen en los labios y ahora estoy usando esta técnica que hace que la cara se vea un poco más fina y con una esponjita tipo beauty blender vamos a difuminar bien todo las cejas como siempre estoy usando el kit de cejas de benefit creo que este es en el tono número 56 este lápiz me encanta porque deja bastante sea maquilla bastante bien las cejas y queda súper natural y para que me queden las cejas ahí porque tengo las cejas onduladas y bastante locas uso también de el kit de benefit este tipo sellador de cejas y de patrick star estoy usando este polvo sellador que la verdad amo este polvo creo que es el polvo número uno para mí y con una brocha bastante esponjoncita vamos a sacar el resto y esta parte por el vídeo en la parte anterior lo que hago es iluminar o corregir las partes en la parte de abajo de las cejas para que quede más prolijo y queda súper iluminado vamos a usar la paleta de hiela huda beauty de tax de ser o algo así de ser das y tratamos el primer color para tipo de tradición que acuérdense que le pongo arriba de la cuenca sobre el huesito y vamos a usar este violeta y éste lo vamos a poner ya en la cuenca cuenta que la cuenca es donde se hace tipo la el pie que se forma el pie del ojo eso es la cuenca aunque entonces lo que vamos a hacer es aplicar y difuminar difuminar siempre de adelante para atrás de atrás para adentro y usando de esto de la paleta de morphe este violeta y lo que este violeta solamente lo voy a poner lo que es en la parte exterior del ojo haciendo tipo una ve corta y obviamente vamos a difuminar y otra vez con la paleta de hiela este violeta que tiene un poco de estrellos lo voy a poner en lo que es en la ve corta que hice y como ven lo estoy difuminando así despacito vamos a usar los mismos colores para maquillar la parte del párpado inferior sobre las pestañas el mismo proceso los mismos colores y difuminamos vamos a usar este color un poco más marrón y también lo vamos a poner en la parte solamente en el párpado inferior sobre las pestañas para que le un poco más de sea un poquito más de más oscuro y como ven estoy difuminando con la difuminadora y vamos a usar este heavy metal de uran decay que es unos brillitos que son geniales amo estos brillitos consejos si quieren para que le quede un poco mejor yo no lo hice con una base sea una sombra primero y después poner los brillos para que quede bien lo puse directamente me costó un poquito pero les aconsejo que pongan primero una base sea un color neutro y arriba los brillitos para que queden súper bien y como ven acá estoy difuminando entre los dos colores en la cuenca para que se difumine y no quede tan marcado la diferencia estoy usando este delineador que es de tipo metal de perdón de qué marca es de Maybelline y lo estoy delineando la parte sobre las pestañas voy a hacer una pequeña colita y abajo en la línea de agua estoy aplicando un color negro un delineador negro sobre las pestañas también y lo difuminamos para darle un poco de iluminación vamos a ponerle este color que es genial de la moon child de Anastasia McGee lo pongo en el lagrimal en los labios vamos a poner este de make up forever que es un labial bien violeta metálico me encanta este labial lo tengo hace bastante y lo uso un poco para que no se me gaste y de NYX vamos a usar este brillo y lo vamos a aplicar arriba del labial primero que pusimos en las pestañas como siempre uso el de benefit de ariel y así queda el maquillaje del día de hoy chicos espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal comparten el vídeo con sus amigos síganme en mis redes sociales y muchas gracias por estar ahí por apoyarme siempre nos vemos en la próxima hasta luego chau chis mmm